El señor presidente sale todos los días con el rollo diciendo que todo está a todo dar y no es cierto, eso es una mentira. Durante el tercer informe de actividades de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el presidente del organismo, Salvador Alonso Sánchez, aseguró que con la entrada del Insabi se espera un alto nivel de inconformidad por parte de la ciudadanía y añadió que el desabastecimiento de medicamentos se debe a que no se les ha pagado a los proveedores. Es un desastre, les quiero comentar. Hasta hoy en día nadie sabe cómo va a funcionar, no hay medicamentos. Los hospitales de aquí también están ya siendo afectados con esa situación. ¿Por qué? Pues porque los proveedores no están dando nada porque no les están pagando. Y se lo dije al señor gobernador, nosotros estamos esperando este año más incremento de inconformidades por parte de los usuarios a raíz del Insabi. La medicina hoy en día cuesta y va a costar más conforme pasa el tiempo. Además, Alonso Sánchez catalogó de inocentes a simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro problema que tenemos y que venimos arrastrándolo por décadas, tal vez hasta ya casi el siglo, es el paternalismo. Y esto que está haciendo López Obrador, aparte de populista, es un gran paternalismo. Y les promete cosas, sobre todo a gente inconsciente e ignorante, que son los que votan por él. Les gusta escuchar cosas bonitas. Con imágenes de Guillermo Luévanos, para Informativo, Cindy García Hurtado.